Seguimos en el establecimiento La Macarena, un lugar impresionante que la verdad vale la pena que recorramos absolutamente todos los rincones. Estamos con Mariano, es un establecimiento familiar. Mariano, me comentabas recién que hace años ya que vienen con este emprendimiento. Sí, este año vamos a cumplir los 10 años, el 2 de mayo. ¿Y cómo surge La Macarena hace 10 años? Fue un proyecto, había unos programas del Ministerio de Ganadería que se llamaban PPR, que incentivaban a productores familiares a complementar su actividad productiva con otras cosas. Nosotros teníamos la mitad de nuestra superficie, que son 80 hectáreas, 40 hectáreas eran humedales, que era en aquel momento yuyo. Y bueno, lo transformamos en biodiversidad. Fuimos acomodando todas las cosas y hemos ido armando todo esto para hacer una propuesta linda, la gente se va conforme de acá. ¿Cómo ha cambiado La Macarena en estos 10 años? Y lo que pasa es que fuimos dándole más importancia a todo esto, el cuidado del medio ambiente. Incluso este año, con nuestro décimo aniversario, vamos a dedicar todo un sector del establecimiento nuestro a la producción orgánica, que era un debe que teníamos y no lo habíamos podido hacer todavía. ¿Cuáles son las actividades que sí están haciendo hasta el momento? Bueno, nosotros tenemos actividades para los visitantes que tienen que ver con recorridos por la parte de humedal, por la parte de montes nativos, recorrido náutico. Nosotros tenemos cañadas y arroyos navegables en la zona nuestra. Hacemos visitas a la parte productiva, donde les explicamos nuestras técnicas de producción, que si bien todavía no son orgánicas, sí son una cosa que se llama producción integrada, donde cuidamos muchísimo toda la parte de agroquímicos, todas las cosas que utilizamos. Y después, lo que más se divierte la gente junto con el paseo náutico es la cosecha de frutas. ¿Cómo es? ¿En ese momento se cosecha y se come las propias frutas? Claro, nosotros lo llevamos, le damos una bolsita, recogen su fruta, y el que quiere llevarse mucho más, bueno, se lo pesaremos y se da otra cosa. Pero la gente viene acá y se va con su fruta. Viene acá con las manos vacías y se va con mucho aprendizaje, con un lindo paseo y con las frutas en mano. Es cómico porque nos pregunta si la puede llevar. Y claro, la cosecha. Sí, sí. ¿Qué frutas son? Peras, manzanas, duraznos, arándanos, ciruelas. ¿En época de qué frutas estamos ahora, Mariano? Bueno, ahora estamos terminando la cosecha de las frutas propiamente de verano, como son el durano, las nectarinas, los pelones. Y estamos en la época de peras y de manzanas. Incluso nosotros tenemos una manzana muy interesante que se llama Pink Lady, que junto con un amigo mío que fue el que me metió en el baile, fuimos los primeros que trajimos esa manzana acá al país. Y bueno, es una manzana que ha picado muy bien, la gente le gusta mucho. ¿Qué características tiene? Es una manzana rosada, Pink Lady, la más rosada. Sale en el mes de mayo, es una manzana muy tardía, es de origen australiana. Es la primera manzana en el mundo que está patentada. Ahora todas las variedades nuevas de frutas están patentadas. Antes la gente agarraba, robaba una poda, hacía podas, y hacían duraznos, manzanas, todo. Ahora cualquier variedad nueva se patenta. Entonces uno tiene que pagar royalty para producir la fruta. Mariano, en cuanto al establecimiento de la Macarena en sí puntualmente y las actividades que recién mencionabas, en una época tan particular de muchos protocolos, una pandemia de por medio, ¿cómo se puede hacer para averiguar, para venir? Nosotros estamos en la web, ponen la Macarena al final del humedal y ya les va a salir cómo comunicarse con nosotros. Hoy es más fácil hacer una cosa así, de hablar de internet, que pone un teléfono que se van a olvidar, 091-66-003. Pero por la web, por Facebook, por Instagram, estamos en todas las cosas que tienen que ver con internet. Es un paseo para todas las edades, ¿verdad? Así es, un paseo para todas las edades y un paseo ideal para la familia. Yo quiero saber si esta mesa que nos prepararon es especialmente para desayunos informales o si vos venís y también hay un recibimiento así. Bueno, esto fue lo que quedó del otro día. Puedes decir que ya no están tan buenas condiciones. Mirá que las manzanas tienen una pinta bárbara. Está todo bueno, lo que pasa es que el otro día había mucho más con lo que recibimos a la gente. No, nosotros la gente... Tratamos de recibir a la gente como nos gustaría que nosotros fuéramos tratados. No es un emprendimiento comercial únicamente. Acá hay otra cosa que... Es la experiencia. Hay cosas que trascienden lo comercial. Yo viví toda mi vida en otro mundo, que era un mundo tecnológico, y un día empecé con esto y estoy contentísimo con esto. Ya dejé la otra actividad, ya los años pasan. Y aparte, ¿qué lugar? Mirá, impresionante este entorno. Es lindo y la gente siente que es lindo y la gente se siente bien y viene un lugar donde no hay ruido, donde hay naturaleza pura. Y estar en Montevideo, porque eso es lo importante. Esto es Montevideo, es el Montevideo desconocido. Cuando hacemos el paseo náutico, la gente navega por un lugar que no se imagina que existe en Montevideo. La experiencia de cosechar fruta es una experiencia espectacular. Nosotros trabajamos mucho con escuelas, ¿no? Y para las escuelas el tema nuestro que es biodiversidad y producción está acá en la palma de la mano. ¿Cómo se cuida el medio ambiente? ¿Qué cosas hacemos? Por eso es que queremos trabajar un poquito más en la parte orgánica, porque se acerca más a lo que a todo el mundo le gustaría, ¿no? Lo que pasa es que la realidad, la realidad ahí, no siempre se puede producir todo orgánico, pero vamos a empezar a incursionar también en eso. Pero para que las escuelas o por los visitantes, porque esto también es un paseo didáctico muchas veces para la familia, puedan disfrutar y puedan conocer toda una cantidad de cosas que dicen, ah, pero esto era así. Claro. Nosotros tenemos una aventura también, porque el recorrido por el humedal nuestro que se hace en ship o se hace en la lancha, es una aventura. La gente, la gran ventaja que tenemos es que la gente no se espera encontrar con lo que se encuentran. Claro. Y eso es bueno, porque la gente dice, esto yo no me lo imaginaba. Igual hoy vamos a tener que adelantar alguna actividad, yo quiero hacer algo de todo lo que estás proponiendo. Hoy van a cosechar peras. ¿Vamos a cosechar peras? Van a cosechar una pera que es esta pera. ¿Estamos en época? Estamos en la época de cosecha de peras. Un poquito atrasada hasta este año. Esta pera se llama Abates Betel. Y vamos a cosechar una pera diferente que casi nadie conoce y que es riquísima. Buenísimo. Bueno, Mariano, entonces nos encontramos en un ratito nada más con ustedes, amigos. Vamos a hacer la cosecha de las peras. Me encanta. Qué rico la pera. Muchas gracias. Qué bueno. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Aparte estamos en época de peras, ¿no? Acá está. Uy, para hacer algo.